Villa, tú nunca viste Gloria y Redux, ¿verdad? Nacho, no soy un puerco. Responsable. No puedo mentirte. Bueno, no sé si es que no he tenido el tiempo. En verdad no me he puesto para verla, pero quisiera verla en verdad. O sea, y pienso que una de las mejores películas y está aquí, en la lista. O sea... No, yo leí el trama, yo vi videos y se nota. Y mucha gente me ha hablado como ustedes que en verdad la película está a otro nivel. Tienes que disculparte. Sí, real, me disculpo. He sido un irresponsable. No, el cabrón Villa es el mejor. Me soy el irresponsable. De todas estas películas, ¿cuál es la mejor? Hacho, like Mike. Vamos a hacer un top three, un top three, top three. Díazos like Mike. Like Mike. Like Mike puede estar en la conversación. Papi, está bien, hija de puta. Pero no, mejor. Hacho, está bien. ¿Tuviste The Six Man? Deja ver. Claro que la película está bien dura. ¿Sabes que uno de esos jugadores coach de NCAA? Ya, embuste. El coloradito. Te lo voy a buscar. Hacho, pero aquí falta una. No, papi. Cabrón. ¿Puedo mencionar una que no está aquí? ¿Cuál? Juana Man. Juana Man. Sí, pero no. Tú no la vas a poner top three en las mejores películas de básquet. No. Yo, si fuéramos a ponerle un top three de estas. Pero esa de Above the Rim, que sale... Es tú, ¿pa' que el que sale ahí? Sí, claro. Está bien difícil este top three. Porque yo ahora mismo yo tengo cuatro de las que yo he visto. Pero, mano... Yo creo que Space Jam tiene que estar. Sí, Space Jam. Tengo la de Blue Chips. Yo creo que es vieja. O sea, quizás a muchos no les guste porque en verdad se ve cuestión de la calidad. Pero yo la tengo. También tengo. Y estoy peleando entre White Man Can Jump y la de... Ok, ok. Y la de... Aquí no está la de Coach Carter. Wow. Ahí, mirad ahí. Pues Coach Carter. Ok. Oclahomestay, Oclahomestay, Oclahomestay. Este cabrón, este cabrón. ¿Él salió en la película? Baby, sí. Él era buen gal del equipo. Qué loco que era. Ambrillame esa foto. Este... Ok, pues yo voy a hacer mi top three. Que tiene que estar la de Mike. Así que saco White Man Can Jump y meto a Coach Carter. A Coach Carter. Y ya tengo esas tres Space Jam, Blue Chips y Coach Carter. Blue Chips no me gustó, pero está cool. Es que yo soy fanático de Chak. Sí, sí, sí. Pero yo he visto mejores películas de Chak. Claro, es verdad. Pero no de básquet. Hay muchas mejores películas. O sea, Sam. Steel. 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 Ha hecho Steel está bien dura. El de los superhéroes, ¿verdad? Cabrón. No, papi, era la bestia. Él lo hicieron con un superhéroe. Sí. Es así que esa película... Y está cabrón porque todo depende de que él la meta por un sitio. Sí, sí. Como que Falla Free, ¿tú sabes qué, Chaka? Esa película está cabrón. La bestia. Él sale en muchas películas. Sí, cuando se murió para los ángeles. Él sale en Saw. Por eso lo criticaron tanto. Él sale en Saw, pero una Saw de esas que se... De comedia. De comedia. De comedia. Que tenía que meter una roca para sobrevivir y nunca la metió. No, cabrón, se murió. Lo mataron. Se murió, se murió, se murió. Ok, aquí pues nada. Yo en verdad tengo Space Jam número uno. La tengo tatuada. No puedo... ¿En verdad? Qué duro. Space Jam. Like Mike, porque Like Mike, a mí me encanta por... Es de las películas que más he visto y te enseña mucho NBA. Sí. Es verdad. Y... Salen todos los jugadores reales. Realmente, me tengo... Tengo que coger... ¿Qué hablo? Glory Road por encima de Coach Carter. Yo creo que yo no he visto a Bob Devin. Glory Road por encima de Coach Carter. Sí, porque Glory Road me encanta la historia. Es drama. Yo lloro y todo. Y pero Coach Carter también yo lloro. Pero en Glory Road lloro más. Y me encanta Timo Cruz y eso, pero... Es mi favorito. Pero coge a Timo Cruz por encima de Billy Joe Hill. No, jamás. No, no, no. Pero Timo Cruz podía matarlo. Sí. ¿Me entiendes? ¿Y tú? ¿Top 3, Sergio? Mi top 3 está Like Mike. No va a ser en orden, pero son mi top 3. Like Mike. Voy a coger Glory Road porque lloro y todo en la película, obviamente. Y estoy entre Space Jam y Coach Carter. Pero... Iguales. Sí, sí, es iguales. Pero... Y Six Man. Porque me gusta Six Man. Me gusta la historia y me gusta... Y la de Higo Gang. Sí. Hay un montón que no estamos... Se tuvo que despedir del hermano muerto, cabrón. Que le digan, baby, no me ayudes. No me ayudes porque es muy fácil. Sí. Y yo necesito hacerlo solo. Ajá. Y yo necesito con mi equipo ganar. Y papi le iba a hacer... La tiró de media cancha. Cabrón, me salió el hermano, papi. En el aro. Cabrón, voy a descabronar el aro. Y él le dijo, papi, no la toques. No, déjala. Sí, déjala. Si fallo, falle. Exacto. Y si fallo, falle. La metió. Lloré, lloré, lloré. Cabrón. ¿No ha visto esa película? Mira, la mete. Y ellos... Cabrón. Y ahí se despide el hermano. Y ahí como ya lo logró, ya no necesita el hermano. Porque lo que pasa es que en esa película el hermano se muere al principio, creo que es. O no sé si ya está muerto, pero... Yo creo que es un ataque o algo. Exacto, el corazón. ¿Cómo que me acuerdo de esa película? Y él murió creo que en la cancha y todo. Sí, jugando, baby. Y él dio un don quedo y él era la presión. Sí, sí, yo la había visto. No me acordaba. Como un fantasma. Y va a ver el Six Man. Sí. Y baby no fallaba. Sí, me acuerdo. Hasta que ganaron. Hasta que ganaron y después él... Él sube la escalera y se va en la luz. Sí, ahora recuerdo que tengo... Yo creo que la vi, pero no me acordaba mucho. Pero ahora que me hablas de esa parte... Acho, baby, te estoy pensando en eso y me van a ganar de llorar. Acho, baby, te estoy pensando en eso y me van a ganar de llorar. Acho, baby, es que está bien, hija de puta. Me gusta. Yo creo que está en el tostón. Cuando caminan, cuando él camina por el hotel y se ven los pasos y los vean el equipo y ahí ya sabe que es verdad que el hermano estaba loco. ¿Sabes lo que deberían de hacer? Y esto es una idea, que hagan una película de baloncesto, pero con personajes puertorriqueños. No, Arroyo, Casiano... Es que yo no sé a mí, yo lo sé, pero sería dura, rompería. No, pero no. ¿Tú crees que no? O sea, como un Coltrú. Yo creo que no, pero tiene que crear un... Como un Coltrú, con Chaca, Regimil, el Caidín. Pero ya eso es muy funny. Yo haría una drama, un six-man. Exacto. Y el coach tiene que ser Flor Meléndez o Julio Toro. El coach es un actor que actúe como coach. Por eso, pues, pone a ellos. Pero tiene que haber un caballo. Es Jacobo Morales, el coach. Y porque así. No sé. Sunshine. En verdad, mira la película. Sunshine. El gánter ahí es que trabaja. La película de Eagle Game, esta cabrona, salió Ray Allen. Sí, cabrón. Why man can't jump en cojona, porque este, qué pendejo es. Siempre perdió todo. Aportando. Entonces, Above the Ring, me acuerdo, y es buena. Es una buena película. ¿Cuál es Hoop Dreams? No sé. No lo había visto. Ni Sunset Park tampoco. Espérate, Sunset Park es la de... No, no sé cuál es Sunset Park. No sé tampoco. ¿Tú sabes qué película es bien buena? Yo no sé si tú te acuerdas. Que es una fanática. Claro, la fanática trigueñita. Papi. Que es Sunset New York. Que se forma el coach. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. El manager. ¿Cómo se llama? Ella hace la película de la monjita también. Sale Sally. H.C. Es la bestia. Sí, es una trigueñita de ella. Sale Alan Houston y Patrick Ewing, ¿verdad? Sí, baby, en los Knicks. Y es como que, yo sé qué es, que ella la mete un triple, algo así, y le dan ser coach por un día, y le dicen a ella, ah, tú lo que haces es que te sientas aquí y ya, y ella se la vivió de verdad, estilo otro. Y de fanaticada se la dio. Que a veces que fue la coach. Hijo, ¿qué tú crees si te quedas aquí para siempre? Fue la coach del equipo, y ella está coachada hasta las dancers y todo, me acuerdo. Sí. ¿Cómo se llama esa película? Estoy aquí buscando. New York Knicks Movie, Woman Coach. ¿Hoss? No, hoss. Ella se puso seria para el cabajo y todo, ¿de acuerdo? Ella se puso seria. Knicks, Woman Coach. Pero las puso a ganar. Las puso a ganar. Estaba Sally. Ah, se llama Eddie. Eddie. Ella se llamaba Eddie. Esa película es del 96 del año. Sí, esa está dura. Hablo. Esa película debería estar ahí. Sí. Aunque no la hayamos mencionado. Pero faltan, ahí hay buenas, pero faltan un montón. Faltan un montón, faltan un montón. Airbot. Te falta volver a ti. Airbot. ¿Tú te acuerdas una que se llamaba, que se llamaba, yo no sé si era Wolf o algo que ha sido Tim Wolf, que él era, él se convertía en un lobo. Él era el nene de Back to the Future y él se convertía en un lobo. Y él tenía el uniforme, ¿verdad, papá? Y estaba jugando, cabrón. Y estaba convertido en un lobo, cabrón. Pero era un baloncelista. Pero, ¿y de qué se trataba la película? Cabrón, yo estaba en high school. Él es una mierda, cabrón. Y de repente se convierte en un fucking lobo, cabrón. Ups. Te voy a buscar el nombre, te voy a buscar, voy a buscar el cabrón. ¿Esto? Ese cabrón. Esto es Chubaca. Ese no es Chubaca, cabrón. Cabrón, esto es literalmente Chubaca, cabrón. Cabrón, esa película. Te lo juro por Dios que está cabrona, baby. Chubaca. Cabrón, ¿cómo se llama la película, por favor? Una wolf. Cabrón, pinchea esto. No, no. Tú la ves, te lo juro que te gusta, cabrón. Te lo juro, cabrón. Te lo juro. Nací en el 1900... Salió en el 1985. ¿Qué? Yo soy un cabrón. Yo soy un huevo. Baby se convierte en un lobo y juega bien de lobo. Achú, está duro. Pero Baby está jugando con unos gordos bien mal. Cabrón, esos son los chamacos de la high school. El equipo era una mierda. Él los puso a ganar. Él se puso famoso. Él después no quería... Pero si era un lobo. Se quedaba así y después no quería cambiar. Y después se vuelve a dar a la normalidad a los últimos. Y se le fueron los poderes. Los poderes. Ya. Papi, esa película está bien. Ya lo tienen corrido. ¿Cuál es tu película favorita? Déjanos saber en los comentarios. Nos puedes dar un top 3 de esa foto. Qué cabrón, ni con un lobo jugando a basque. Mira, dime, dime lo corillo que es la que hay. Bienvenido a otro episodio de Pase Extra, donde la tenemos prendida, pero cada día la prendemos más. Mira, diablos. Ando con Villa, Academia Deportiva. La maravilla. No falla con las gorras. Baby, esa gorra está bien cabrón. Sí, de los... De la amarilla. Me la puse porque los Yankees están ganando. Obvio. Juan Soto y a los Yorks se la tienen prendida. Y yo no voy a ellos, pero... Tienes que ir a ellos. Pero las gorras de los Yankees son las más bonitas. Pienso yo que el símbolo de los Yankees... Corillo, Sergio Colón. His back, se hizo las trenzas. Mi wingman, mi mano derecha. El más eficiente del mundo. El más lindo del mundo. El mismo todos los días, baby. Sergio Colón, buscálo en Instagram. Nunca me habían presentado así. Con cojones, baby. El mismo todos los días. Ustedes saben, ya volvimos a nuestras raíces. Normal. Me creció el pelo bien rápido. Demasiado rápido. Yo soy bendecido. Yo nací para ser leyenda. Como estoy en la voz. Eterna será mi voz. Baby, yo no sé. Me creció el pelo bien rápido. Yo me recorté en enero. Sí, por eso te digo. Ya te vi los otros días. Y estabas recortado. Ya te salieron. Achos, sí, te quedan mejores que a mí. Porque es que tu pelo es mejor. Brenda está dura, en verdad. Corillo, para las trenzas. Tírele a Brenda. Me tiras por Instagram. Para yo enviártela. Tiene prendida Brenda. Y las jerseys que te tiran también. Que están bien cabrón. Vamos a los pisadores. Corillo, gracias al corillo de MetroVets. La mejor casa de apuestas en todo Puerto Rico. Y cada vez que pasa el tiempo. Más la gente me dice. Ya yo entiendo por qué es que tú estás con MetroVet. Corillo, en verdad. Las líneas de MetroVets son las que son. Achos, y he visto un par de casas que están en el Tibiritá. Ahora por ahí. Un par de casas de apuestas. Sí, están a lo loco. Pónganse serio. Y tengo panas que me llaman. Como que viven en Estados Unidos. No es ni siquiera de PR. Que son de Estados Unidos. Y me dicen. Mira JP. Tírame esta puestecita. Porque aquí me sale menos. Como que te paga más. Y yo papi. No, tienes que ir a MetroVets. A validar tu cuenta con tu ID. Eso es lo que yo les digo. Así que tienes que ir al casino metro. Con tu ID. Para que te validen tu cuenta. Porque nosotros. Esto es legal. Tú me entiendes. Pero baby. Este cabrón. Se acabó. Bueno, no se acabó la NBA. Pero hay un lapso largo de NBA. Y este cabrón. Hay que hacer chavo como quieras. Estabas haciendo chavo con hockey. Baby, ayer aposté a hockey. Jugan chavoando bowling. Ahora viene la final de hockey. Le aposté a los hockey un under. Y gané. Tenían dos goles en el tercer parcial. Ahí son tres. Tres parciales. Y en el tercer parcial. Tenían dos. Y le tiré under 4.5. Que no iban a ser más de. Papi, coronamos. Pero coronamos. Para vivir a Sergio. Todo verde. Todo verde. Papi, todo verde. Con ellos. MetroVets. La mejor casa apuesta en todo Puerto Rico. Para que salen de ahí. Mira. With money. Entonces. Corillo. Tenemos las jerseys prendidas. Mucha gente me ha tirado al DM. En verdad. Mucha gente me ha tirado al DM. Me he encontrado con ustedes. Se la envió por correo. Mandamos una para España. Mandamos una para el oeste. Para todos lados. Corillo. Tú me dices. Las tenemos. Me quedan de. Anthony Edwards. Este es de Chay. Yo nunca pensé de ponerme una camisa de Los Tunders. Que no sea ni de Westbrook. Ni de Durán. Ni de Durán. Pero este es de Chay. En verdad. Está demasiado linda. La de Jalen Bronson. Que para mí es la más linda. Porque es la blanca. Y tenemos la de Kylie. Que esa sí se está moviéndose. Si quieres la de Kylie. Avanza. Porque puede ser. Cuando tú veas esto. Se haya acabado. Así que esa es la que hay. Corillo. Ahora bien. Tengo unos temitas. Yo estoy. Yo estoy feliz y molesto. Porque. Me siento subestimado. Como siempre. Yo me siento subestimado. Toda mi vida. La gente me ve con las jersey. Porque ahora. Tú sabes que cuando estamos en las finales. Yo jangueo más que con jersey de los Celtics. Y solamente viste verde. De verde. Hoy estoy aquí por el podcast. Este y lo otro. Necesito. Cómprame la jersey. Pero si no. Pues. La gente me. Ah. Dallas. 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 Y yo. Te están tirando. Todo el mundo. Como si. Como si yo fueran de Dallas. Desde que empezó la temporada. Yo la aposté a Boston. La aposté en MetroVets. Y aposté por ahí. Por ahí. Necesitamos dinero. Pues. ¿Qué pasa? Yo. Estoy molesto. Y yo quiero que hablemos de los matchups de la serie. O sea. Yo quiero tratar de conversarlo. Ustedes. Hoy. ¿Por qué. Los Celtics. Deben ganar esta serie. Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Pero. Porque. Tienen muchos matchups diferentes. Para mandarle a esos dos manes. A esos dos manes ofensivos. Que no son defensivos. Que no son defensivos. Ninguno de los dos. Los van a Boston y a la inofensiva. A ellos dos. Como defensas. No sé qué van a hacer. Pero le pueden mandar a U. Jorge. Le pueden mandar a Derrick White. Le pueden mandar a Jaylen Brown. Le pueden mandar a Jason Taylor. Le pueden mandar a Peyton Pritchard del banco. Tienen. Tienen muchas opciones. No sé. Cómo van a matchup con esa gente. Pero. Pienso que va a ser un firepower. Más que la meta. Porque esos cabrón. Es lo que tiran es triple. Eso es lo malo. Yo les juro a ustedes. Que yo no veo manera. ¿Por qué botones así? Eso es a mí lo que más me preocupa de los Celtics. Si no la meten. Que. Que se acostumbraron a jugar el juego así. Lo que pasa es que son. Son tan buenos. Ok. Normalmente. Cuando tú vives del triple. Como lo hacían los Warriors. Tú sabías que un día malo iba a llegar. Por eso los Rockers le dieron problemas. Ajá. Porque la metían también. Porque la metían también. Pero un día malo siempre va a llegar. Pero cuando tú tienes un equipo así de bien hecho. Es bien difícil que los cinco corridos. Tenga un día malo. Ajá. Pero lo han tenido. Sí. Lo que pasa es que han tenido menos días malos que cualquier otro equipo. Que tiene mucha gente que la mete. Y qué pasa. Están acostumbrados a que siempre alguien la va a meter. Y cuando la bola se deja meter por cinco minutos. Ahí es que el otro equipo. Capitaliza. Me entiende. Pero. Yo no veo manera. De perder. Que Dala gane esta serie. Yo no. Yo les juro a ustedes. Que yo no veo. A menos que obviamente una lesión. Pero los dos equipos completos. Con Lively completo. Bien. Que está medio chavadito. Que venga por el sing. Y yo no veo. Y lo estoy diciendo a fuego. Yo no veo manera de que los Celtics. Pierla en esta serie. Y en qué yo me baso. Eso mismo los más chops. Y. Y yo quiero que seamos más como que. Cabrón. Vamos a hablar de verdad. De los jugadores. Sí. De datos reales. El. Kyrie. El poingar de los. De Dala. Es Luka. Pero ponga a Kyrie. En la uno. El que la tenga. ¿Quién va a. ¿Quién. ¿Quién. ¿Quién de los Celtics. Debe defender a Kyrie Irving? Drew Holiday. A. A. Drew Holiday tiene que darle a la Luka. Tiene que darle a la Luka. Yo pienso que Drew Holiday va a darle a la Kyrie. Y Jalen Brown va a darle a la Luka. Así yo lo veo. Así lo. Por su constitución física. Y volvemos. Todo eso. Todo eso va a cambiar. Van a haber momentos en que. Drew Holiday va a darle a Luka. Pero yo veo. Este es el macho. Es Kyrie. Con Drew Holiday. Entonces tenemos a. Bueno. El churingal. Que ellos empiezan con. Con Derrick Jones. No. Pero Derrick Jones. Está jugando mal. Jugar a la 3. Porque ellos juegan con PJ Washington. Y Gaffer. Exacto. Y la fue a la 5. Y juegan con Kyrie Luka. ¿Qué va a hacer. El señor. Derrick Jones. Derrick Jones. Él está. Baby. Él está haciendo su trabajo. Él está gardeando. El mejor jugador del otro equipo. Porque él va a gardear a Jason Taylor. Eso él va a defender a Taylor. Muy bien. Ok. Perfecto. Él va a gardear a Jason Taylor. Eso es lo que yo pienso que va a pasar. ¿Y los Celtics? Lo que pasa es que. Lo que hace Luka. En toda la serie. Que machuca. Estaba escondido. Él estaba ready. Pero en ofensiva. Porque él estaba gardeando a J. G. McDaniels. Que prometió 8 puntos por juego en la serie. Eso es lo que yo iba. Ahora le va a tocar el gardear. Baby. ¿A quién va a defender? Porque todos meten más de 15. Todos los partidos. Y tú no puedes permitir que te metan más de 15. Y tú te vas a meter 40. Y vas a jugar 48 minutos. Él no va a meter 30 por juego. Dime. Espera. Dime, Jampi. Bajo, baby. Aquí hay que me hace falta una compu, chico. ¿Cómo así? Chico, que es que me quiero comprar esta compu. Pero, bajo, son 2.000 y está complicado. 2.000, baby. ¿Cuánto tienes para ella? 100. Pues, pero me hace falta porque estoy cansado de estar editando la iPad, en verdad, real. Mira, baby, yo te tengo un parlay que la compramos mañana si tú quieres. ¿Pero con los 100 pesos? Con los 100. ¿De 100 para 2.000? De 100 para 2.000. Envíame esa mierda, baby, que necesito. Chao. One Day Later. ¿Te lo dije o no te lo dije, papi? Me compré la carota. Ahora sí que la tenemos prendida. Metro Ben la tiene prendida. Achos, que son los más que paguen, pues, casi así. ¿Luca no va a meter 30 por juego? Yo creo que él va a meter, yo creo, que por eso es que los Celtics van a ganar. Él va a meter 30 por juego y más nadie va a poder hacer nada. Porque el problema es que, cabrón, quizás no podemos parar a Luca. Luca, pero da las ganas porque de momento a P.J. Washington se le zafan unos 16. Sí, porque están doblando a Luca. Pero Boston no va a necesitar hacer eso. Ellos switchean. ¿Me entiendes lo que yo te quiero decir? Él es el mejor uno para uno en toda la serie. Y en esa serie, el mejor uno para uno que hay es Luca Donchie. De toda la serie quizás. Exacto. Y ellos no switchean, eso es la mierda. Y él ha estado en toda la serie, lo han doblado. Si lo dejas jugar, le va a castigar a Boston. Y vuelve a lo que te estaba diciendo ahorita. Eso es lo único malo, esa es la ventaja que ellos tienen. Yo vi a Dala jugar contra Boston. Él hizo 33 puntos triple doble. Perdió. ¿Y estaba Gary? ¿Dala ganó ese juego? No. Sí. El que perdió fue... Ah, el del donqueo. El del donqueo de Jalen Brown. ¿Dala ganó ese juego? ¿Y por qué yo sentí que yo perdí? ¿Qué perdieron? Porque el donqueo estuvo bien cabrón. El juego estuvo bueno, pero ¿Dala ganó ese juego? Claro de mierda. Pero yo creo que... Pero ese juego hizo 33 y triple doble. Él va a meter 30. Lo que pasa es que yo digo que los otros jugadores son los que no... Ahí van a ser los factores. Esos otros jugadores... Y me imagino que el pensamiento del dirigente de Boston, Mazula, es decirle a su jugador, mira, deja, Luca va a asesinar. Pero que Garford no meta más de 15 que Derrick Jones, ¿verdad? No meta más de 15 o 20 puntos porque no podemos controlar que es que Luca meta los 30 porque es que es muy bueno ofensivamente. Yo creo que Boston debe dominar la serie. O sea, debe ganarla porque, hermano, Boston es una nave. La pregunta va a ser es si Dallas va a seguir sorprendiéndonos porque nadie los da para estar en la final. La primera ronda se ganan los clubes. Sí, Franco los daba para charabar a Trabuco, ese cabrón me dijo. Era como que el mínimo, como que... Sí, él lo dijo y yo lo leí, Trabuco. Pero como que... Yo creo que él más lo decía porque es fanático. O sea, cuando... El fanático de Memphis. No, no, él no es fanático. En verdad, él pensaba... Baby, es de los pocos... De las pocas personas. Que lo dijo, y es real. Yo pensaba que ellos se morían con Clippers. Jugaste con los Clippers. Dice, hermano, los Clippers se supone que se los llevaron. Ok, ok, sí, no tenía la experiencia, pero entonces después de enfrentar a Minnesota que eliminó a Denver, macho, mira, a Minnesota viene a la y le gana. Como que esa va a ser la pregunta. ¿Podrán ellos seguir dando sorpresas? Yo pienso que no. Yo pienso que Boston gana. Lo que pasa es que yo pienso que Lucas se ha podido esconder en todas las series. Y en esta serie se va a poder esconder. Por eso, defensivamente, se puede descansar en él. ¿Y qué va a pasar? Pero ok, 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 ok. Pero es que esa ventaja ellos la van a tener siempre porque... Baby, por eso es que Boston ha perdido solamente dos juegos en los play-offs. Por eso es que Boston es literalmente el mejor equipo de toda la temporada del NBA. Y ahora que dice eso, quiero zumbar una descarga. ¿Zumbar? ¿Me das break? ¡Manda fuego! Mira, gente, dejen de estarle diciendo, no, que Boston la ha tenido fácil, pues por algo llegaron primero. Tú llegas primero de toda la temporada para estar más cómodo y cruzar con los de abajo. Ellos no tienen culpa que se lesionó Jimmy Waller. Ellos no tienen culpa que se lesionó este... ¡Manda fuego, baby! Los de Indiana, de Hollywood. Eso no es problema de ellos. Es igual que, coño, ganaron porque esta lesión... Y ellos jugaron baloncesto. Mala tuya. Mala tuya. Yo terminé primero. Y por fin se lesionó y nadie le dice eso. Exacto, cabrón. Yo estoy sin mi centro de 7-3. Baby, estoy jugando con Walworth. Que jugó con Walter Hodge en college. O sea, que tiene un par de años, baby, por si no me entendiste. Y se merece el campeonato. O sea, ellos dicen que es un mal gesto. Baby, es que es verdad. Eso cansa, eso cansa. Baby me dicen, ah, es que es fácil. Y bueno, cabrón, es que es el equipo número uno. Con Cornet, con Cornet. Con Cornet tapando el aro para decir, fallan, baby. Es el equipo número uno. El equipo perdió menos de 20 juegos en toda la temporada. ¿Qué puedes esperar? Que barran los players. Ahora se van a probar en la final. Y lo que hablamos... Para ustedes. Cuidado si le ganan dos. Y lo que hablamos del podcast la otra vez. Ah, es que ese era lo que tenían que hacer si no quedaban campeones. Pues olvídate. Dele mérito. Se lo merecen. Es un núcleo que lleva trabajando para esto. Que han estado en los últimos cinco años. En momentos no han podido ganar. Y yo pienso que este es el año de ellos decimos. Pero es una final competitiva. Claro. Baby, sí. Porque son chamaquitos. Y no estamos acostumbrados a ver este tipo de jugadores ahí. Pero a mí me enoja porque... No entiendo. Corillo, los Celtics. Es una franquicia que lleva rato tratando de ganar un campeonato. Y no ha firmado a Kevin Durant. No ha firmado a LeBron James. No es una franquicia que ha firmado una superestrella. Baby, es una franquicia que está tratando y todos los años está cerca. Pues este equipo no funcionó. Pues intentamos con este. Pero siempre está ahí. Y yo no entiendo. Hacho, se va a acabar el envío y vamos a tener buenos temas. ¿Por qué ahora que te hablas de eso? ¿Por qué no critican a Fini? Que cogió a Bradley Bill, cogió a Durant. Tienen a Busquets y no ganaron. Pero entonces cogen a los Celtics. Cogieron a los Celtics que están en la final. Cabrón, el equipo que cogieron dos third picks de primera ronda. Años corridos. Tienen al Hallford que se dieron cuenta que valía a Chavo y lo volvieron a traer. Ese dato. Se fue y volvió. Ese dato que es duro. Dos terceros picks. O sea, que los Lakers pudieron haber tenido ahora mismo a Jalen Brown y a Jason Taylor. Y yo creo que el otro era... Filadelfia. Y lo tiene Walton. Michael. ¿Me entiendes? O sea, crédito a la gerencia de Boston. Firmamos a Drew Holiday porque necesitábamos a alguien que sea campeón. Dejaste ir a Marcus Smart. Y dejaste ir y Boston sufre. Un riesgo. Cabrón. ¿Tú te crees que yo no...? ¿Tú te crees que yo no...? Yo pensé, si yo fuera fanático de Boston, yo no sufro a Marcus Smart si me llegas a Drew Holiday. Pero estuvo un tiempito, pero estuvo un tiempo sin que pasara. ¿Qué cosa que pasa? Eso no pasó inmediato. Sí, fui inmediato. ¿No fue inmediato cuando Marcus Smart cambió? No, pasó un año. No, 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 no. Eso no pasó inmediato. Marcus Smart lo cambiaron, pero no llegó Drew Holiday ese mismo día. Ya, ya. No, 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 porque Drew Holiday fue cuando firmó el Damian Lillard. Y Brogdon y toda esa mierda. Exacto. Y yo dije, ey, acabo. Pero baby, yo como fanático de Boston la sufrí porque... Y ahora que vamos a quedar campeones, es triste que vamos a quedar sin Marcus Smart. Que fue parte del proceso. ¿Me entiendes? Porque si hay alguien que se lo merecía, baby, es el cabrón. ¿Me entiendes? O sea que podemos volver a la final de fanático. No va a ir para allá. Baby, lo cambiaron para Memphis. Pero esa mentalidad, nosotros... Bendito, le estás jodido. Está sacrificando un montón de cosas. Y todo el mundo... Oh, no, que gane Lucas. Está bien, baby. A mí me encanta a Lucas y Kylie. Yo lo amo, baby. Don Corduro el nene. Pero el hate, cabrón, no entiendo por qué. Yo sé que siempre hay que buscar a alguien que odiar. Pero anyways. ¿Qué tiene que hacer Dala para ganarle a los Celtics? ¿Qué jugador? Y esta creo que la puedo elaborar mejor. ¿Qué jugador debe sobresalir? No podemos mencionar a Lucas y Kylie porque ya contamos con 60 puntos entre esos dos tipos. ¿Qué jugador debe sobresalir? Debe venir y meter, promediar 16 por promediar. 16 por juego. 16 por juego yo creo que va a ser bien complicado. Por lo menos 12. Pero cerca hasta el 14, 15. De Dallas, ¿verdad? ¿Usted está diciendo de Dallas? De Dallas. Sí, yo creo que... Sí, porque yo pienso que vuelvo y digo, y estoy preguntando porque creo que Boston va a ganar. Yo creo que tiene que ser Garford, que fue el tipo que cuando vino en cambio, tuvo noches de 6-6 de field goal, de 7-7 de field goal. Sí, él es bien eficiente. Yo creo que tiene que ser ese jugador porque Lively va a tener un juego bueno, pero no va a ser un jugador consistente. Oye, y yo creo que eso es importante, como que tiene que ser un jugador que sea eficiente porque no va a tener muchos tiros. No va a tener muchos. Los tiros ya están escrojidos, baby. Eso es lo que salen, que los doblan y están pam, pam, pase, pase. Derrick Jones yo pienso que es más defensivo, según lo que yo... Lo que has visto porque lo tienen gardeando a los caballos, cabrón, pero es que lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien y él está fuera de posición. Y él es largo, cabrón, bien atlético, coge rebote, da bloco. 6-7, pero su posición natural es la 4. Está bien, pero si él le molesta a tiro y tú lo ves corriendo en el Fabricio... Y la mete en la esquivita, la mete en la esquivita. Eso es lo que tú necesitas, eso es lo que tú necesitas, pero lo que tú necesitas es que tú no tengas a P.J. Washington en FAO y ese cabrón está en cancha. Ese cabrón, Gaffer es dura, pero P.J. Washington tiene que estar en cancha y siempre está metido en FAO. Va a estar en FAO y va a darle a... Él va a darle a... Yo pienso que él va a tener que darle a Allen Brown. O Taylor. Bueno, si no ponen a este darle a la Taylor o a Daryl Jones, pero va a estar en FAO, Gaffer. Va a estar en FAO. Porque lo van a ver. El problema de Dara es que ellos juegan con cuatro grandes. Ellos juegan sin un churingal. Gaffer o Kyrie o whatever, pero hay un tipo, está Daryl Jones jugando a la tres que no es un tres. Y está, tiene a... Empiezas con Gaffer y está Luka. Pero lo bueno es que Hugh Holiday no tiene ventaja sobre ningún buen gal de fuerza ni de estatura. No porque mide 6.5 el más chévere con cualquiera. Sí, pero no bulea a la gente como voleaba a Neemhan, no buleaba a la gente como... Bueno, baby, pero... Buleaba a Garland. Pero cabrón, Hugh Holiday le gusta postear. Hugh Holiday va a postear a Kyrie Irving. Lo va a postear. Pero ese no va a ser el matchup. Yo digo que no lo va a poner ahí la... Kyrie no puede darle a Derivoy. Kyrie va a darle a Derivoy. Pero lo van a... Ajá. Y Derivoy lo va a atacar. Y Derivoy le va a meter bola. Le va a meter mucha bola. Derivoy sigue sorprendiéndome, cabrón. Esa es la Yeltsi que yo quiero. Yo no se le enví a JP. Maldita sea, cabrón. Es una bestia. Sigue sorprendiendo ese cabrón. Me encanta. Colbró de papi. Yo no soy fanático de Boston, pero soy fanático de Derivoy me gusta. Cabrón, él es un... Y sin cojones le tiene y la tira. Y la tira, falla. Cállate. La tira, la falla, cabrón. Y la coge y rebote. La saca para afuera. La coge de nuevo. La tira de nuevo. Falla. La coge. Se la reversan de nueva. Que se joda. La voy a tirar de nuevo y la mete, hijo de puta. La mete. Hay algo bien... Chécate esto, cabrón. Team USA. Él estuvo en Team USA. Exacto. Por eso. Team USA tiene algo que nosotros no vemos. Algún tipo de información o algo... O tienen un ojo distinto. Porque, cabrón, cuando Derivoy estaba en Team USA, yo pensaba que él no era para estar ahí. Y no es que era malo. Porque él jugaba en San Antonio y lo hacía bien. Pero no era... Yo decía, cabrón, hay 200 mejores que este pana. Cuando Drew Holiday estaba en Team USA, que él es Puengal. Se me pueden ocurrir 200 Puengal mejores que Drew. Sí, sí. Pues ahí vamos a... Yendo un poco atrás. Quizás por eso mi subconsciente dijo en algún momento, Nasri puede estar. Porque como vi a esos jugadores, yo me acuerdo que tú mencionas... Tú mencionas, White. Yo me acuerdo que jugó, si no me equivoco, en el Mundial del 2019. Que estaba también... Sí, sí, exactamente. Jalen Brown, Jason Tatum. Pues como yo vi a esos jugadores... Y como tú dices, habían jugadores mejores que él. Yo digo, coño, pues Reed puede estar. Aunque hay jugadores mejores que él, pero lo que tú dices... Es que también cuando tú diste lo de Nasri, estamos hablando del Dream Team del 2024. Que no puede estar. Sí, que el 2024 es un Dream Team más... Sí, es otro flow. Muy open classic. Pero eso que estás diciendo... Sigue, porque esa línea me encanta. O sea, qué raro que estos tipos... Pasen el tiempo... Se convirtieron en lo que ellos estaban viendo antes. En lo que Team USA veía, porque por algo los invitaban. Sí, sí, sí. Y si tú ves los enemigos que invitaban... Cabrón, no invitaban a Alonso. No, y si tú ves los enemigos que invitaban... ¿Y quién era el coach de Team USA? A fogear. Es tan duro. Es que siempre ha sido... Colegiales. Es que hay un montón de gente. Ahí está Mike Brown, la mente maestra. Estaba con usted. Estaba hasta Popovich. Porque me acuerdo, el equipo de estos que fueron para el Mundial, que estaba ayer en Bronson y eso, que perdieron contra Canadá, si no me equivoco. Ellos hicieron un equipo B para fogear y el equipo B les gana. Le gana. Cabrón, les ganan fogeando. Y tú dices, diablo, esta gente está ready. Hasta un equipo C, un equipo D, cabrón. Están duros. Esos scouting de Team USA están bien. De verdad que está, cabrón. Y vuelve a ver, del igual no es que sale de una universidad reconocida, cabrón. No, es normal, ¿me entiende? Team USA algo vio. No sé. Tiene un buen ojo. Anyway, so pensamos que Dallas para ganarle el jugador Gafford y tú, Sergio. P.J. Washington. P.J. Washington. ¿Qué tú piensas? Que nadie, que no van a ganar. Que ninguno. Cabrón, no van a ir brejos. Que reloj, que no hay brejos. Y los Celtics, que ustedes piensen que debe ser el mismo del igual, cabrón. Yo me quedo con Deriguay, yo me quedo con Deriguay. Yo me quedo con ese cabrón, maybe, porque es que el Gardea demasiado se las lleva, las toca, da blocos, cabrón. Da unos clases de blocos que tú dices, este cabrón. Otro día JP me dijo, ¿cuánto estilo lleva? ¿Cuánto estilo lleva? Ah, pues ya la hice. Con Deriguay. Corillo, las futuras, cuando tú ustedes, es que Metrover, lo que pasa con la mía, es que yo lo amo. Metrover tiene algo que tú apuestas, sea apuestas futuras y apuestas las propietas. Busquen las propietas Deriguay en defensa. Darle un swipe en el teléfono, y lo buscan las de defensa. Ponen los estilos en 1.5, mándale al over, baby, todos los días. Y las chapas, a veces se las ponen en uno, mándale, cabrón, Deriguay, las de defensa, las cubre de todo. Y el Holiday está pendiente, que a veces las bajan y las cubren también. Ese es el juego de él, baby. Él se las va a llevar. Él se las va a llevar. Oportunista, oportunista. No puedo creerle, ese cabrón, una persona, cada vez que lo veo, me sorprende, cabrón. Quizás es porque es feo con Córdoba. Y le ronca. Él le ronca. Él es calladito, pero cuando metió ese triple de la esquina y miró para el banco. Hablando de eso, está brutal, ¿verdad? Porque todo esto tiene que ver con Popovich. Deriguay estuvo en San Antonio, Cabo y León estuvo en San Antonio. Pero Popovich fue el que se lo llevó para Team USA. Se lo llevó para Team USA. So, algo que yo. Este es el último tema que quiero cubrir de las finales. Y esto es... La pregunta es quién va a ser el MVP final. ¿Por qué viene esto? Yo creo que es obvio que se supone que sea Tatum y sea Luka. Depende el que gane. Pero Jalen Brown se acaba de ganar el MVP del este. Está cabrón. ¿Ustedes piensan que vuelva a pasar lo de Andrew Adola y que se lo vaya a llevar un tipo que no sea el caballo del equipo? Es un equipo como Boston que puede ser porque tienen cinco tipos que cabrón, que en verdad cualquiera puede tener una serie bien cabrona. Pero Jalen Brown fue el MVP de esa serie. Él fue el MVP de esa serie. Él dijo que nunca se había ganado nada, que le sorprendió. Pero yo no estoy seguro si Jalen Brown es el MVP de la final. Lo que pasa es que no es que Jalen Brown está sobresaliendo tanto por encima de Jason Tatum. Es que está cabrón. Si ellos dos estaban compitiendo para el MVP de las finales, cabrón, no puede perder. No puede perder. Pero también yo creo que Jalen Brown tiene las manos llenas en defensa en esta serie. Quizás ofensivamente él no vaya a estar como que tan... Yo creo que está ready. Está ready. Pero su foco... Boston tiene puntos. Nosotros podemos ganar con Jalen Brown metiendo 16. Ahí va una... Pero él tiene que defender. Sí. Una semana sin jugar está ahí. Sí, está nuevo. Ahí entonces va lo que tú dices, que si un jugador como Iguodala puede ganar, pues entonces el jugador que se puede beneficiar de que Jalen Brown y Jason Tatum es derrick White porque Jalen Brown y Jason Tatum se van a tener que emplear en los dos lados de la cancha. Y por Zingy, si él viene healthy, él se va a almorzar al Agafo. Y él volvió ahí. Al Agafo, al Agafo, Almorzado. Como se lo almorzó, yo busqué los números, yo no los tengo ahora mismo, pero por si se almorzó a Dallas en el season regular. Y eso sí, este le metió 37, Lucas. No lo puedo dejar de decir. Le metió 37, triple, triple y Boston ganó. No va a meterlo. No va a meter porque no doblan. Pero también esto es una serie de ajustes. Ahora es distinto. ¿Crees que dobla? Es que está caído. Yo pienso que va a ser necesario doblar, pero no es... Son high flyers. Van a recurrir a eso en un momento de emergencia. El juego no se va a tratar de doblar a Lucas, pues yo creo que no va a ser necesario. Ah, es que yo veo a Boston ganando. O sea, si Boston pierde, corazón roto. Capito va a ser una clase de serie de Ahead. Corillo, que en dos semanas usted va a ver que nosotros vamos a venir aquí y vamos a pintar esa pared del color de Boston Celtic porque ya eso es lo que es. Y vamos a hacer un vlog. Gracias a Dios. ¿Va a ser verde? No, él había dicho una sorpresa, una sorpresa. Sí, pero hasta ahora nos pueden dejar saber los comentarios, Corillo. Creo que si gana Boston la pintamos de azul marina o negra. Negra y dorado. Entonces, si gana Bala, azul marina obligado. Ah, pues me avisa para ayudarte. Nada, cabrón. Corillo, suscríbete al mejor podcast del mundo. Somos Pase Extra. Compártelo con tus panas. Estamos creciendo. Síguenos en las redes sociales. Seguimos creciendo. 27.000 en Instagram. Gracias, 27.000, mera Dios. Gracias. Manu, gracias, cabrones. ¿Verdad? Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.